Y los reptiles fueron los protagonistas de las últimas noticias, porque no solamente la víbora se escapó, también un yacaré hizo de las suyas en plena sesión de fotos en el Jardín Botánico. Miren aquí, estas personas estaban participando de las tomas fotográficas, cuando de pronto aparece un yacaré, haciéndolo de siempre, aparecer sin permiso, Clara Acevedo. Sin permiso, María Teresa, y esto sorprendió muchísimo a los fotógrafos y también a la quinceañera, que en ese momento estaba allí en plena sesión de fotos, pero por suerte, y eso cuenta el fotógrafo, ya estaba terminando esta sesión de fotos. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos fueron hasta el Jardín Botánico, allí mismo adaptaron como una temática de picnic esta sesión fotográfica, ubicaron un mantel que vemos ahí muy cerca, allá de este lago. Estaban allí también unos arreglos de flores y unos tentadores bocaditos para este rectil. ¿Clara? Que, sí. Y parece que el yacaré quería los bocaditos, por eso estira el mantel y se traga unas croquetitas, parece. Claro, porque justamente él fue tentado por estos bocaditos, porque ellos cuentan, cuando estaban haciendo la sesión, veían allí como que el rectil estaba mirando desde el agua lo que pasaba, pero en ningún momento ellos pensaron de que iba a salir del agua y iba a atacar directamente ya el mantel y por ende también los bocaditos, que en cuestión de segundos se tragó y arrastró todo esto, María Teresa. Inclusive estamos viendo las fotos que posteriormente se subieron a las redes sociales y el yacaré se ganó una sesión de fotos, dice. Claro, él terminó siendo la estrella finalmente porque se hicieron virales estas imágenes, incluso hay posteos internacionales con referencia ya a estas tomas fotográficas y también el fotógrafo a raíz de esto también recibió todo tipo de halados, incluso en el trabajo que realizó, porque inmediatamente agarra la cámara y capta esta imagen. Claro, bueno, menos mal, menos mal, solo quería los bocaditos porque realmente también las personas que estaban allí se llevaron, nos imaginamos, a pesar de que después todo terminó en risas, se habrán pegado un susto en el momento exacto en el que apareció el yacaré. Eso dijeron, porque no solo estaban trabajando este equipo, sino también otros alrededor de esa laguna y nadie pensó de que esto pudo haber pasado, entonces a raíz de esto también muchos van a tomar sus precauciones, nadie salió herido, pero sí hay que tener cuidado a partir de ahora al hacer este tipo de trabajos. Escuchamos la nota. Van a participar todos. De repente este animal viene con nosotros para comer esos bocaditos que de verdad que tenían la pinta. Y justamente estos, ellos estaban, nosotros estamos preparando para justamente irnos ya porque ya concluimos la producción de fotos. Y una vez que ya concluimos la producción de fotos, vemos que se acercan los ojos justamente de este yacaré. Y nosotros, como somos de Ciudad del Este, nosotros sabemos que en el lado de la República, que en Ciudad del Este, también hay yacarés. Entonces, supimos que era un yacaré, pero al mirarlo nosotros decíamos, ah, mira, qué chiquito. Pero una vez que salió el agua para comer los bocaditos, dijimos, ah, no, permiso. Una vez que el yacaré estaba, una vez que el yacaré estaba entrando, agarré mi cámara de fotografía y le comencé a quitar fotos. Y quedó súper lindo. Entonces, es súper gracioso porque es como si fuera que yacaré vino para la sesión de fotos. De repente, es parte del invitado del pic, entonces se ganó una sesión de fotos gratis.